Bienvenidos a nuestra tienda tecnología y más net, hoy les traemos un producto imprescindible para todos los amantes de los Airpods, un increíble estuche que cuenta con las siguientes características. Estructura tipo armadura, que lo hace resistente, robusto y duradero, manteniéndolos en perfecto estado. Cierre con Kik, gracias a esto tus Airpods estarán seguros en su lugar. No se abren accidentalmente, ya que este mecanismo garantiza que estén protegidos en todo momento. Cierre magnético, para asegurar que la tapa se mantenga cerrada de forma segura. El estuche también presenta un mosquetón que te permite colgarlo en bolsos, carteras, llaveros o donde desees. Así, siempre tendrás tus Airpods al alcance de la mano. Este estuche no solo es funcional, sino que también es elegante. Su diseño moderno y atractivo se adapta perfectamente a tu estilo. Tenemos para los Airpods primera, segunda y tercera generación y para los Airpods Pro primera y segunda generación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!